El Pacto Territorial en materia de Empleo y Desarrollo Local de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de influencia comienza sus actuaciones. La Mancomunidad del Alto Palancia convocó la semana pasada una reunión con las entidades firmantes del Pacto para coordinar las actividades que se llevarán a cabo en la zona para la mejora de la empleabilidad y el fomento del emprendimiento a nivel comarcal dentro del proyecto experimental 2018-2019. A la reunión asistieron representantes de la Mancomunidad, de las organizaciones sindicales, de UGT y comisiones obreras y de la Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia, FECAP. Las acciones que se van a realizar se centrarán en un servicio de información, orientación e intermediación laboral itinerante desempeñado por personal del pacto que se realizará desde los propios ayuntamientos de los municipios adheridos al mismo, fomento de la cultura emprendedora con apoyo especial a aquellos proyectos empresariales con inquietudes sociales y la organización de una feria de empleo comarcal en colaboración con Labora, en donde se realizarán actividades formativas y se llevarán a cabo acciones para promover el encuentro entre personas demandantes de empleo y entidades empleadoras del territorio.